Usted había sido interventor en fabricaciones militares. Interventor desde el... déjeme pensar un poquito por favor. Desde abril del año 92, y fueron tres años doctor, tres años. Desde abril 92 hasta marzo de... casi... Marzo de 95 haber sido. El ex interventor de fabricaciones militares Luis Arlenga declaró hoy en la causa por las explosiones de Río Tercero en 1995. Aunque al momento de ocurridas estas ya había dejado el cargo, la querella consideró valioso su aporte. Se ha ratificado de declaraciones que ha hecho con anterioridad en la causa y que tienen que ver con las responsabilidades en la comercialización de material bélico que supuestamente iba a fabricaciones militares para ser reparado y en lugar de eso fue enviado al exterior. En alguna oportunidad reconoció que el destino era Croacia. Y este es justamente uno de los puntos para nosotros importantes que tiene que ver con el faltante material bélico. Es un material bélico que supuestamente era enviado a la fábrica para ser reparado y en lugar de eso se lo envió a Croacia. En particular se trata de cañones, citer y de obuses otomelara. Sarlenga es uno de los 18 condenados por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, motivo que la querella considera como causa de las explosiones de Río Tercero para borrar evidencias. La defensa, en cambio, suele argumentar como causa de las explosiones la protesta de los trabajadores porque no cobraban sueldos. En su testimonio, Sarlenga hizo referencia a este tema diciendo que la venta de armas se hacía para pagar sueldos, cuestión que los creyentes consideran como un gran desvío de la verdad real. Esta es una de las hipótesis que se intentó permanentemente entrometer en la causa, es decir, la responsabilidad de los trabajadores y o del gremio en las explosiones. ¿Como protesta por la falta de pago de sueldo? Sí, 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 esto es lo que intentaron. Por supuesto que está probado que no hubo nunca ningún reclamo, más allá de los normales, habituales, de cualquier lugar, pero no hubo ningún tipo de conflicto, por lo menos en el momento de las explosiones, que pudiera llevar a semejante acto demencial, de por un conflicto gremial prender fuego a un lugar, a un tinglado lleno de trotil, de municiones, etc. De todas maneras, representamiento público y cada...